Música Reconociéndonos, tiene ese nombre porque hace parte de eso. De que los chicos se reconozcan porque están en una edad entre los 12 y los 18 años, que es el espacio donde ellos empiezan a reconocerse y a decir qué quieren, para dónde van, a decir su vocación, su profesión, las que quieren ser mamás porque lo quieren hacer, pero con una conciencia. Entonces nosotros tratamos de que ellos tomen esas decisiones, pero conscientemente de lo que quieren hacer. Música Reconociéndonos es el equipo juvenil donde lo que hacemos es precisamente enseñarles unos valores ya de formación, sea ciudadana, sea humana, sea de talentos también, pero ya entre los 12 y los 17 años. Cómo, qué puede aportar uno dentro del barrio, qué puede aportarle uno a la sociedad, en qué podemos ser buenos como fundación de enseñarles a otros. Y lo que hacemos son talleres de esparcimiento donde lo que hacemos es reunir y aprender y precisamente pues integrarnos como grupo juvenil en talleres de lo que la ludoteca hace. Entonces acá vamos a ver las notas. Como les decía, tenemos las notas, son siete notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Desde los siete años mi mamá me trajo acá a la ludoteca porque es un lugar de esparcimiento en las tardes. Entonces, para los niños que estudian por la mañana, pues el tiempo libre que quedan después de almorzar, bien invertido acá, pues dan talleres de música, de danza, de teatro. Pero la generación de este año está enfocada en reconocerse, en que lo reconozcan en ciudad, pero el foco principal de este año es todo lo audiovisual. De hecho, con el programa de Sello Joven tenemos un proyecto de cine, de fotografía y de video. En un festival de talentos audiovisuales, allá llevamos unas fotografías, participamos, hicimos unos videos y estamos trabajando pues como en eso en este momento. Tenemos una profesional que nos da las clases de video y fotografía, como los enfoques, como los planos, como todas las luces y todo eso, y en eso se están formando los muchachos. Los niños y niñas que participan acá en la biblioteca son niños entre los 5 y 18, pues digo niños, niños y jóvenes, y 18 a 21 años. Vienen todos los días de la semana, pero todos los días tienen actividades diferentes. Hoy jueves, por ejemplo, tenemos en este horario, tenemos el club de lectura. Y a las 3 tenemos 3 actividades, nos dividimos, porque acá hay un equipo grande de gente. Entonces se dividen unos en francés, que son unas voluntarias francesas, que vinieron a aprender español, y la mejor forma de aprender español es venir a las instituciones, a trabajar con los niños, entonces ellas vienen a trabajar con ellos, y la contraprestación es que aprenden español. O sea, ese es el foro que ella nos hace. Y tenemos ahorita clase de teatro y clase de música. La música la da Steven, que es un chico egresado de acá también, y es profesional en psicología y está haciendo sus prácticas con nosotros. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Intervengo en esa parte de música porque pues soy bueno, y lo que aprendí de mis bases de música fue acá en la biblioteca, y los niños tienen lo mismo de 7 a 13 años, el promedio de los que vienen así, hasta el grupo juvenil, y pues lo que uno puede aportar sirve. Entonces estamos montando en este momento unos villancicos con ellos para presentar en diciembre, de lo que es Tutaina, Feliz Navidad, con tambores, con flautas, y es una presentación de los talentos que tenemos acá. Todas las semanas hay actividades diferentes todos los días. Hay un día que es danza, otro día que es club juvenil, otro día que es el taller de las mamás, por ejemplo, los viernes. El hecho de que estén aquí todos los días, de 2 a 5 de la tarde, son tres horas que me los robo de la calle. O sea, así no aprendan más, así no hagan nada más. El hecho de tenerlos acá están protegidos, primer punto. Segundo punto, porque ellos acá se proyectan, y aprenden otras cosas, el liderazgo, el poder hablar en público, el manejo de grupo, las expresiones artísticas como la danza, el teatro, la capoeira, todo ese tipo de cosas lo van aprendiendo y les sirve para la vida, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchos chicos que han salido de acá y dicen, no, es que yo voy a ser ex profesor, porque yo quiero, yo ahí aprendí a trabajar con los niños y yo quiero ser profesor. Otros han salido, no, yo voy a ser profe, yo voy a ser ex profesor de fútbol. Acá hay semilleros deportivos también. Entonces aquí, por ejemplo, ellos se encuentran, y se encuentran con otros pelados que están en su misma tónica. Pues el éxito del programa se ve en lo que uno se construye con el tiempo como persona. Muchos de mis, no solamente yo, sino de mis compañeros del barrio que participamos en la ludoteca, pues somos profesionales, estamos en la universidad. Pues acá tuve las bases que me hacen ser una persona que quiere servir, que quiere ayudar al otro, por eso mi carrera es psicología, y por eso pues precisamente vengo a retribuirle a la ludoteca lo que me dio. Y es ya de una formación más profesional, seguir ayudando a otros, seguir inspirando a otros y ser una persona íntegra para la sociedad, que es el fin de esta fundación. A mí me gusta lo que hago y yo pienso que cuando uno está trabajando en lo que ama, yo pienso que no le parece difícil. Mi satisfacción personal, y lo veo cada año, es por ejemplo al final de año que ellos me traen las notas. Me dicen, profe, yo fui el mejor en inglés. Profe, gane el año. Profe, hice tal cosa. Cuando, por ejemplo, hacemos las muestras artísticas que se presentan y nos invitan a un teatro X, a música. A mí se me impla el corazón cuando veo los pelados allá arriba. Digo, ellos son mis muchachos. Cuando salimos a un campamento, a una actividad, y ellos ganan, o no ganan cuando salimos. O sea, para mí eso es súper, súper. Y cuando las mamás reconocen el proceso. Que una mamá se me acerque y me diga, Uy, profe, gracias, mira que este niño como ha avanzado, mira que como están aquí, mira que no están en la calle. Me dios, se pague. Yo pienso que no hay mejor pago que ese. Ellos van a tener otra visión del mundo. Van a saber que existe el arte, que existe la literatura, que existen los psicólogos, que existen los profesionales, que existe el video, la fotografía. Entonces, van a tener otro mundo que explorar. No van a necesitar estar en otra parte, haciendo lo que no deben hacer y buscando lo que no deben buscar.